El informativo más independiente, el mejor programa de televisión, el que mejor informa en I más D más I, el que fue pionero en abrir un canal en Facebook para hablar con sus espectadores. Todo esto quiere decir La Dos Noticias, el informativo más premiado de la historia de la televisión, con 150 galardones. Ya ha cumplido 15 años en antena y hoy, en Periodista Digital, damos las gracias a Televisión Española y a Mara Torres, que nos reciben aquí, en el plató desde el que se emite cada día este informativo. No, Mara, muchísimas gracias por recibirnos aquí en vuestra casa, en vuestro plató de La Dos Noticias. Encantados de que estés aquí, Miguel, es un placer para mí. Gracias. Bueno, ¿qué tal el horario este de las 8 de la tarde? ¿Cómo ya estáis acostumbrados? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, llevamos un año, desde enero del año pasado. El cambio fue un poco brusco para todos, porque fue en enero, la temporada había empezado en septiembre, y luego La Dos Noticias era un informativo muy vinculado al espectador noctángulo. Por eso. Llegaba tarde a casa, tenía un tono muy reflexivo, entonces durante un tiempo, unos meses, nos costó adaptarnos al ritmo informativo que tiene las 8 de la tarde, donde mucha gente llega a casa y se está informando por primera de lo que pasa a través de la tele. Pero a mí me parece que le hemos cogido el punto. Y luego nos ha abierto una posibilidad, para mí, una ventana inmensa, que es a través de las redes sociales que nosotros colguemos el informativo, que sigue teniendo ese punto reflexivo y que la gente nos lo pida, por ejemplo, al día siguiente. Que eso supone que la reflexión que hemos hecho en el EMP, la imagen con la que empezamos o en alguna pieza, sigue estando actual. Además fueron pioneros en Facebook, ¿no? Fueron de los primeros informativos que abrieron su canal en Facebook, para que la gente pudiera comentar, pudiera participar, ¿no? Bueno, el primero. El primero, directamente, directamente. Directamente el primero. Y lo pusimos en marcha así, con un poco de cautela, porque no sabemos qué va a funcionar, pero bueno, ahora mismo tenemos 75.000 seguidores. ¿Ha funcionado? Sí, ha funcionado muy bien. Y 25 minutos de información, ¿no tienen que dejar muchas cosas en el cajón cada día? ¿Tienen que sacrificar muchas cosas? Bueno, nosotros, efectivamente, muchas veces en la reunión de edición, la que hacemos, la reunión con el equipo, que hacemos a las 4 de la tarde, muchas veces ponemos en la balanza qué podemos no contar, aunque sepamos que están contando, habiendo muchos informativos y otros medios, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos esa reflexión entre todos los compañeros, el equipo de edición y los redactores, oye, pero, por ejemplo, ¿este político ha dicho algo de verdad o es lo mismo que dijo ayer? Hay que dar la apertura de este juicio, o la apertura la vamos a dar, pero si mañana no se ha llegado a ninguna conclusión, no lo vamos a dar. En eso sí que, en la balanza de 25 minutos, tenemos que elegir cosas que merezcan la pena para nuestro espectador, que sabe que luego tiene un montón de posibilidades para informarse de todo, todo, todo lo que ha pasado al día. Además, ustedes tienen una relación con el espectador muy cercana, dice que los espectadores de las noticias son personas con las que se iría a tomar algo, y además les hace participar hasta, por ejemplo, en las sillas que estamos sentados hubo un grandísimo debate, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo es esta relación con el espectador? A mí es que me parece que el espectador es un cómplice, personalmente. Yo nunca he tenido esa barrera que me separaba del que estaba al otro lado, no sé si por la trayectoria que he tenido en la radio, pero incluso cuando me incorporé a televisión teníamos muchas ganas de que esa barrera desapareciera. De hecho, las noticias fue el primer informativo que tenía una sección que se llamaba Cámara Abierta 2.0 sobre periodismo ciudadano, que ahora tiene un programa independiente. Y luego, en Facebook y en el blog, efectivamente, pues comenté, porque a mí todo lo que se comenta en redacción que puede interesar al espectador, que puede hacer participar al espectador, pues lo comento. Entonces tenemos estas dos sillas donde durante tres temporadas se han hecho entrevistas. Ahora, como tenemos 25 minutos, no tenemos entrevista. La estoy teniendo aquí contigo, pero no la tenemos con invitados. Y a Paola, a las realizadoras, le decía siempre, ¿pero qué pintan ahí las dos sillas en el plato? Entonces dije, pues se lo voy a preguntar a los espectadores a ver qué piensan ellos. Y se montó un debate, bueno, cien típicos comentarios, acerca de qué hacemos con las sillas. Las subastamos, las donamos, ponemos obras de arte y al final dijimos, oye, vamos a ver. Ellos lo dijeron, ¿no? Esto es un ejemplo de que un día hubo entrevistas y a lo mejor algún día vuelven. ¿Por qué las vamos a quitar? Como recordatorio. Como recordatorio, sí. Y luego también decía un bloguero, Oye, a la realizadora dile que le da mucho juego cuando la grúa, la cámara que hay en la grúa, coge la noticia, se separa de mar, hace un plano de estudio y vuelve a la imagen que está saliendo en televisión. O sea que todos los elementos que nos den para crear, a cualquier nivel, a nosotros nos parecen fabulosos. Así que vamos a aprovechar. Y preguntan siempre al espectador, ¿no? Que no falte su opinión. O sea, suelo preguntar y les tengo muy en cuenta. O sea, a mí me parece que el blog de las noticias es un espacio para la reflexión. Así como te digo que el Facebook que tiene miles de seguidores es mucho más inmediato y más rápido. Tú tanteas un momento, oye, vamos a contar, ¿habéis visto lo de Japón? Por ejemplo, ¿no? En cuanto nos entramos. Hoy lo tocamos a las noticias. Entonces es una especie de primer contacto de cosas que están pasando para ver ellos qué piensan, ¿no? Si tienen alguna duda. Oye, ¿no visteis ayer el vídeo de no sé qué? También lo pongo. Y de repente lo seccionas y lo cuelgas. Y es mucho más rápido. Pero el blog me da para reflexionar. O sea, mucho de lo que yo pienso está vinculado a lo que me han enseñado ellos. Y bueno, es que siempre aportan cosas. Habla ahora de Japón. ¿Cómo cree que estamos, los medios de comunicación en general, tratando el tema de la catástrofe, el tsunami y terremoto en Japón? Bueno, pues mira, yo creo que lo que ha pasado en Japón nos ha enseñado algunas cosas. Una, cómo son los japoneses ante una catástrofe como esta. Lo disciplinados, lo ordenados y lo sensatos. Dos, que nos damos cuenta de los riesgos que tiene una central nuclear cuando hay una catástrofe de esta magnitud. Y tres, yo creo que el futuro está en las energías renovables. Desde luego eso no es de hoy para mañana. Va a haber una transición larga que puede durar décadas. Alemania ha puesto de fecha el 2040. Y entonces durante ese tiempo, mientras se esté produciendo ese cambio en el que tengamos que convivir, y desde luego hoy por hoy la energía nuclear es la que todos utilizamos para que estemos haciendo esta entrevista. 25% de la energía mundial. Sí, o sea, lo que tiene que haber es transparencia. Que no nos oculten información. Y además que esa información no sea reactiva, o sea, no sea después, sino que sea antes, que sea proactiva. Que las propias centrales y los gobiernos nos expliquen cómo funciona la central y qué riesgos tenemos. ¿Y los medios lo están tratando bien el tema o se están dejando llevar en algunos momentos? ¿Tú qué crees? No lo sé. O sea, desde luego está claro que la corriente informativa hace que una información solape otra información. Si te das cuenta, antes de la catástrofe de Japón, todos abríamos con Libia. Y ahora Libia ocupa segundos lugares en los informativos cuando la situación no se ha solucionado. Así que tiene que ver efectivamente con la corriente informativa, que es así. Y luego lo cierto es que lo que ha ocurrido en Japón está dando mucha, mucha información. Porque todavía no se sabe casi nada. Solo estamos viendo desastre y desolación. Pero tendremos que saber qué va a pasar. También le he preguntado esto porque a veces puede dar la impresión de que a los periodistas nos gustan más las malas noticias. Ir a lo negro, al impacto, al suceso. Sí, nosotros no. Por ejemplo, la dos noticias no cuenta sucesos. No sé si nos ves habitualmente. Y es un informativo que no cuenta sucesos. Es muy, muy, muy excepcional. Contamos un suceso cuando tiene una repercusión sobre la ciudadanía. Pero no el suceso. De hecho, tú puedes ver las dos noticias y que no cubra la información que está abriendo el resto de informativos. Desde por la mañana hasta por la noche. Porque es un suceso. A no ser que tenga repercusiones ciudadanas. Que tenga un cambio sobre una ley, que modifique la vida de un pueblo. Pero no la anécdota. O sea, por ejemplo, nosotros trataremos, perdona que... Sí, sí, por favor. Pero es que me ha hecho pensar mucho lo de... O sea, tiene... Nosotros damos también las buenas noticias. Y intentamos dar la cara buena de la noticia. O sea, si por ejemplo un adolescente se ha cargado a sus compañeros en el instituto, probablemente la dos noticias lo que cubra es el acceso que tienen los jóvenes y los adolescentes a las armas. Por eso le preguntaba antes también lo de Japón y el tratamiento que los medios le dan a este tema. Porque hay quienes critican a los medios porque solo vemos el lado terrible de esto, que lo es. Pero no sé si un ejercicio de responsabilidad de un proyecto sería buscar en el peor de los momentos, en el peor de las situaciones, esa esperanza que nos pueda decir hay un mañana. Mira, en el terremoto de Haití, que fue una de las grandes catástrofes también que estamos viendo nada más cada cierto tiempo, ¿no? ¿No te parece que en muy poco tiempo hay demasiadas catástrofes? Cada vez menos. Cada vez con menos intervalos, ¿no? Pues a nosotros, fíjate, la información más bonita que dimos fue el bombero que rescató al niño, el bombero español que rescató al niño. Y abrimos el informativo con eso uno de los días, no recuerdo qué. Pero se ha quedado en la memoria colectiva de casi todos. Es esa buena noticia. O sea, la vida sigue. La vida sigue siempre, porque siempre amanece. De hecho, la primera vez que ocurrió, o sea, el día del terremoto y el tsunami japonés, ese día nosotros cerramos con el amanecer de Japón, porque es verdad, siempre amanece. Y un amanecer nos hace ver las cosas con más claridad, a todos los niveles. Es una metáfora. El amanecer trae luz sobre casi todas las cosas. ¿Se consideran un rara avis en el mundo de los informativos? Sí, sí, nos lo consideramos. Sí, nos lo consideramos. ¿Tiene que sacrificar muchas cosas por culpa del trabajo que tiene? Pues yo creo que no sacrifico nada. O sea, cuando me vine a Lados Noticias, yo sabía que me venía un proyecto muy interesante. Pasaba de un programa completamente diferente que hacía en la radio a hacer informativos. Y yo había dicho que no a otros muchos proyectos en televisión, pero cuando recibí la llamada de Fran Llorente de Lados Noticias, la verdad es que no parpadeé. O sea, no me lo pensé. No me lo pensé. Y hasta ahora te puedo decir, no solo no he sacrificado nada, sino que gano cada día. Es verdad que es una trayectoria distinta. O sea, no es una trayectoria luso y es verdad que puede ser una rara avis, pero hay mucha gente con la que me identifico. Cuando te digo que me tomaría algo con un espectador de Lados Noticias, es que cuando estoy en un festival de música y alguien se acerca, le veo y pienso, es que me tomaría algo contigo. Porque tenemos cosas en común. No significa que todos pensemos igual, discrepamos, pero tengo cosas en común contigo. Como saber ver un amanecer en Japón. Por ejemplo, aunque yo no estaba en Japón, pero... Bueno, pero lo ha mostrado en las dos noticias. Sí, sí. Sí, como, por ejemplo, nosotros tenemos en las dos noticias algo que creo que no hace ningún otro informativo, que es el no comment, que heredamos de la tapa de Lorezo Milagro de Fran Llorente, que es ese minuto de noticias donde solo hay ambiente y unos rótulos. Nosotros lo hacemos cada día y intentamos meter una pieza de no comment. Yo entiendo que a las ocho de la tarde, que probablemente tú estés haciendo otras cosas, no estás solo viendo la tele, sino... Informándote, lo que ha dicho usted antes, que hay que informarse. Sí, sí, pero a lo mejor lo estás haciendo con otras cosas. O sea, que puede ser que estés durante un minuto viendo algo y no sabes qué. A mí me encantaría vivir eso para ver si yo descubro desde la cocina que está enseñando las dos noticias. O sea, si hay ruido de coches, si estoy enseñando un atasco, si estoy mostrando una exposición de fotografía, si estoy mostrando cómo suena la lava que sale de un volcán. O sea, me gustaría hacer ese ejercicio, ¿sabes? Le preguntaba lo de sacrificar porque no sé si hace mucho que no va usted a los Peñascales. ¡Ah! Parece que sí, hace mucho que no. Bueno, bueno, pues vaya. Es que allí pasé toda mi infancia y mi adolescencia. De hecho, yo no tengo cultura televisiva, la he adquirido más adelante. Me identifico mucho con el espectador de La 2 en general, porque nosotros, los que vemos La 2, somos gente que estamos enganchados a muy pocas cosas en la tele. Y acabemos siempre en La 2 porque nos parece interesante, pero no es una serie que tú tengas que seguir, ni un programa al que tú estés habituado. O sea, tú puedes ver La 2 sin haber visto el programa anterior en la semana. Y yo no tengo mucha cultura de la universidad porque es que apenas he visto la tele en mi casa. Nosotros pasamos el fin de semana entero fuera, en Los Peñascales, que era una especie de club de trabajadores que iban con sus hijos. Y entonces me pasaba ahí, del sábado por la mañana al domingo por la noche, total, que lo cerraron. Y volví el otro día para ver si me dejaban entrar. Y entonces le dije al de la puerta también, perdón, es que yo he pasado aquí toda mi infancia. Y él me dijo, lo siento, no puedo entrar. Y dije, pero no me dejas ni siquiera, porque es el paraíso de mi infancia, no me dejas ni siquiera entrar a ver cómo está el parque o, no sé, o el pinar donde pasaba ahí. Y me dijo que no. Así que me quedé con las ganas. Enviamos desde aquí un mensaje a quien corresponda para que le abran ese parque y pueda reunirse con su infancia. Porque es que eso sigue abierto. O sea, era una especie de club que había para los trabajadores del INI, del antiguo Instituto Nacional de Industria, donde trabajaba mi madre. Y entonces allí iban los empleados con sus hijos. Cuando desaparece el INI, eso se vendió y se reconvirtió, se vendió a una empresa privada y dan cursos a directivos. Y entonces es sorprendente como donde nos hemos criado, ahora están dando cursos a directivos. ¿Qué cosas? Cuando era algo que yo relaciono mucho con niños pequeños, con la infancia. O sea, en el fondo es una metáfora. Siempre le queda, siempre le queda el recuerdo. Pero una cosa, ¿cómo asiste como profesional de la televisión a estos enfrentamientos que a veces suceden entre profesionales de la tele que delante de las cámaras, bueno, pues se enfrentan unos con otros. Y se insultan, se acusan, se reacusan. Pero ¿de programas de corazón me hablas? No, no, no. ¿O de tertulias políticas? Porque los dos se acusan y se enfadan. Claro, no, no, hablo de programas, por ejemplo, le pongo un caso. Usted en enfrentamientos que hay entre la sexta o inter-economía, se posiciona en esos aspectos. ¿Cómo lo vive desde la televisión? Lo vivo completamente ajena. Así que no lo vivo. No lo sigo nada, la verdad. Te lo digo de verdad, Miguel. Te podría decir otra cosa. Me encantaría tener una opinión al respecto, pero no lo sigo. Una cosa que lamenta es que no podrá hacer dos cosas ya, que es el Erasmus, el Interrail. Permítame que, bueno, que le diga que el Interrail quizá, no sé si es una excusa el que diga que no puede hacerlo, porque todavía puede hacerlo. Desde luego. El Interrail se puede hacer a cualquier hora, a cualquier edad. Lo que pasa es que ahora ya no me sale tan barato como a los 20. Ah, entonces esa es la excusa, que no sale tan barato. Y sobre todo que tengo menos ganas de pasarme, de recorrerme Europa en un tren. Pero es verdad que me quedé con las ganas cuando me tocó, porque yo ya estaba currando y entonces, pues, se lo hacían todos mis amigos y yo estaba ya trabajando. Y cuando eres becaria, trabajas todos los veranos. Tú no te puedes coger las vacaciones cuando se las coge todo el mundo. Te toca... Bueno, pues cuando más trabajas es cuando el resto de la gente y de tus amigos están en vacaciones, la verdad. Bueno, pues espero que nos lo cuente en su blog, si alguna vez lo hace. No, pero es que aparte los viajes en tren tienen una belleza y una magia que yo prefiero infinitamente más al avión. A mí viajar en avión me encanta, pero lo paso muy mal en los aeropuertos. Es una sensación... Yo soy muy miope, muy, muy miope. Tengo 5-10 días en cada ojo y volentillas. Y nunca he enfocado bien. Y entonces no sé si por lo que me produce llegar a un aeropuerto donde hay letreros tan pequeños, porque en realidad en las pantallas casi no se ven las letras. Siempre he tenido miedo de perder el avión, de no saber por qué puerta tengo que embarcar, de... En fin, lo paso siempre muy mal. Y el tren me parece un medio de transporte genial y súper limpio. O sea, el mejor. Ojalá hubiera una red de trenes maravillosa, porque mira, ahí no tendríamos que ir a 110 kilómetros por hora. Van otros por nosotros, a su velocidad. Y luego me parece que contamina poco, que llega a muchos lugares y que está muy bien. Ahora por toda Europa, no lo sé. Tengo que pensarlo. ¿Le parece bien lo de los 110 kilómetros por hora? Ay, me parece que es una... medida que llega un poco tarde. O sea, me parece que llega tarde. Y que no sé si en cuatro meses va a funcionar. Me hubiera gustado más, fíjate, que hubiera sido una recomendación, en lugar de una prohibición. O sea, hubiera preferido que nos dijeran es recomendable y solidario que reduzcamos la velocidad de nuestros coches. Y ya haya cada uno. Igual que hubo campañas donde nos dijeron oye, estamos en época de sequía, ha llovido poco este año, ¿cómo no cuidemos el agua? Y sin que nos prohibieran darnos un baño, todo el mundo empezó a darse una ducha y a cambiar su bañera por una ducha. Hubiera preferido una recomendación. En las entrevistas que usted realiza, ¿alguna vez ha tenido que entrevistar a alguien que le cayera mal? Pues, no. Que me cayera mal, no. No me cae mal, en fin, casi nadie, porque también cuando entrevistas a alguien es que no le conoces. Puedes conocer sus referencias. Bueno, tiene sus referencias, ¿no? No, que me haya sorprendido, que me haya sorprendido mucho, por ejemplo, Michael Staple, de Rem. Me pareció, era alguien a quien yo admiraba muchísimo. Como músico, como un tipo muy comprometido. Y entonces le trajimos aquí hasta el mismo estudio, estábamos Carlos del Amor y yo, y Carlos del Amor había grabado a Patty Smith sin que lo supiera, unos totales. Y ella decía, bueno, eres adorable, me encantas, te quiero muchísimo para mí, eres una referencia en el mundo. Y entonces se puso a llorar. Sí, sí. Aquí le caían las lágrimas. Y yo dije, bueno, pues si ya te adoraba, ahora ya te quiero. Directamente. O sea, gente que me ha sorprendido para bien, sí, por ejemplo, Tim Burton, que vino. Pues no era alguien que me cayera ni bien ni mal, te digo, porque no le conocía, pero estuvo tenso en la entrevista, estuvo seco, no estuvo cercano, o nosotros no lo conseguimos. O sea, te puede pasar eso, que no exista el feeling con el que tú contabas, pero, oye, ¿quién tiene la culpa? Probablemente tú como entrevistadora. ¿Quién sabe? ¿Y la fama y el éxito en algún momento le han llegado a la cabeza y le han podido cambiar alguna forma de ser? Pues mira, como tengo a los amigos que he tenido siempre, para ellos, de vez en cuando dicen, oye, que te hemos visto en la tele, te has dejado el pelo, oye, si te nota mucho más claro el pelo en la tele, o sea, no le dan ninguna importancia, nunca le han dado. Ni cuando hacía hablar por hablar, que había un millón de oyentes, ni venía a hablar a hacer las noticias, nunca le han dado importancia. ¿Y usted? Así que que a mí me haya cambiado, pues yo creo que no he cambiado nada, o sea, cambias porque vas creciendo. Ya. Y también es verdad que la gente es muy, muy respetuosa. O sea, yo no he vivido nunca lo de llegar a un sitio y no poder entrar, ni siquiera que la gente me mire de reojo. Pero hablo del cambio que sufre uno desde dentro hacia afuera, es decir, que usted note que la fama o el éxito le hagan de alguna manera que no se reconoce en un momento determinado. No. No. Si no lo sabe, no, evidentemente. Creo que no. Pero bueno, ya te digo que no me pasa. O sea, que si a lo mejor me encontrara en casa con 14 cámaras esperándome, te diría, oye, pero no. ¿Se imagina perseguida por la prensa del corazón? No. No, 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 lo imaginaba en absoluto. Una cosa, chimenea, libros y piano. Es una de sus combinaciones preferidas. Y para terminar, queríamos preguntarle dónde la chimenea, de quién el libro y a quién en el piano. En el piano, cualquiera que sepa tocarlo. Incluso quien no sabe tocarlo, pero de repente es capaz de tocar para Elisa. La chimenea, en cualquier lugar que eso signifique hogar. Me da igual que sea al lado de una tienda de campaña o dentro de una casa o en un alojamiento rural. Siempre que el entorno haga que el juego suponga que te has montado un pequeño hogar. Y el libro, pues mira, hay uno que se llama Vivir, que es de un chino. Resulta que a mí el libro me lo enviaron en el 2010. Pero parece que es un libro publicado mucho antes. Porque hace dos días me llegó la película con el periódico público. Y yo dije, vaya, es la película de este libro que a mí me conmovió profundamente. Y la película había ganado no sé cuántos premios en Cannes, en BAFTA, en no sé qué. Y se llama Vivir. Y es el último libro que me ha, ya te digo, conmovido profundamente. O sea, tuve que parar porque no me voy a llorar. Porque luego el chino, que no recuerdo, es Hu Yua o algo así, un nombre así muy chino, claro. Pues escribe con la frialdad. Con una frialdad que yo no he visto nunca. O sea, no es nada sensiblero. Y te está contando un dramón que te corta la respiración. Que es toda la etapa china desde la época feudal, pasando por el comunismo. O sea, a través de la vida del protagonista. Y te lo recomiendo. O sea, hazte con él. Nos quedamos con esa recomendación. Vierro. Mara, un placer poder charlar contigo aquí en el plato de la 2 Noticias. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.